¡Señores! ¡Vamos al Mambo! ¡Vamos al Mambo! ¡Vamos al Mambo! ¡Mambo! ¡Loconas y locones! ¡Vamos al Mambo de la Xbox! Halo Infinite ha sido minado. Para tener todos los conjuntos y objetos del videojuego te tienes que gastar mil. ¡Mil euros! ¡Mil euros! Para coger los objetitos del Halo. Que no se pueden conseguir de otra forma en el videojuego. ¡Vamos al Mambo! ¡Vamos al Mambo! ¡Vamos al Mambo! Me pregunto. Me pregunto. La buena de Microsoft. La que mira por los jugadores. Con su maravilloso film, mentiras, tetas, Spencer. Donde se estaba quejando de cosas como esta hace dos días en toda la prensa. ¡Mil euros! Para comprar los objetitos del Halo. Que no se pueden conseguir de otra manera que comprándolos. Para vosotros. Jugadores. ¡No, bro! ¡Es que lo que pasa! Lo que pasa es que el juego va a salir por DLC. Tienes que comprar los pases de temporada. No, lo que pasa, bro. Lo que pasa, bro, es que... De verdad. Señores, he visto esto. Este Baby Yoda. Y me hace gracia porque lo que han puesto. Un mensaje de un señor. Que había comprado el Baby Yoda, señores. ¡Agravain! Este debe ser el clonero o alguno por el estilo. Cansado de vivir solo, decidí comprarme este Baby Yoda. Se porta muy bien por las noches. No hace ningún ruido y me hace mucha compañía. Una noche intentaron robarme. Y cuando me vieron durmiendo abrazado a mi Baby Yoda, le di tanta penita al ladrón que me dejó una propina de 20 euros. Y una nota diciendo que él tenía otro igual. Creo que mi Guziluz está ahora celoso de mi Baby Yoda, señores. A 37 personas le ha parecido útil esto. ¡Vamos al membo! Señores, todo al canal de Locó a dejarle el mensaje. ¡Vamos al membo! Esa es la canción locona, señores. Esa es la canción locona, señores. Entonces, Forza Horizon 5 cayó 12 puestos en el gráfico de Reino Unido a la semana después de su lanzamiento. Una caída de ventas del 56% para pasar del cuarto puesto, que ya debería haber estado el primero, al puesto número 12. No me sorprende. Esta era de esperar, ya que Game Pass canalizaba las ventas. Espero una caída similar para GALO Infinity. El magnífico videojuego de Microsoft, que todo el mundo quiere y va a pagar, y se va a rentabilizar día uno la inversión que han hecho en este maravilloso juego, señores. .1 No aparece en los 10 más vendidos. .2 Pocos espectadores en Twitch. .3 Poco jugador en Steam para tener 10 millones de jugadores, señores. .4 No es de los 6 mejores juegos del año. .5 .5 .5 .5 .4 .5 lo están pasando los no bro lo que pasa es que lo que pasa es que bro es que es que es que señores aquí vemos a un xbox en estado puro cuando nomina a un juego de xbox bueno un juego al que xbox es propietaria por compra de la propiedad intelectual pero que el juego no está en su plataforma esto es el movimiento el mambo este antes hemos escuchado la canción del locón del mambo y este es el baile oficial vamos al mambo cuando el locón gamer cuando nomina a un juego de playstation 5 propiedad de microsoft para el goti señores ahora míralo mira qué movimiento willy mira mira qué movimiento de mambo willy qué movimiento de mambo teniendo playstation 4 switch y pc puedo confirmar algo que repetí múltiples veces y por lo que siempre fui criticado xbox es la plataforma más prescindible del mercado respeto si te gusta o te la compras pero con lo que tengo no necesito una para disfrutar de su catálogo señores le pondrán pero bro le dirán de todo a este señor que tiene las dos consolas y que va a opinar lo que todo el mundo sabemos y lo sobre mi experiencia y decisiones tras un año con playstation 5 y xbox series x después de un año con las dos consolas nueva generación y tras probar pasarme e incluso rejugar bastante juego en ambas y usar las posibilidades tecnológicas de cada una he decidido que la mayoría de los juegos multiplataforma los compraré para playstation 5 salvo que tengan multi cooperativo y para el mismo tenga más amigos que lo quieran jugar en xbox obviamente seguiré jugando los títulos de game pas exclusivos y aquellos multiplataforma disponibles que me despierte dudas al fin y al cabo para eso estoy pagando la suscripción porque aunque os hayan dicho que es gratis es mentira y ahí vemos un homenaje con lo que parece que un plato de sushi no señores pago game pas pero gratis la decisión la he apoyado en tres principales causas importantes para mí punto 1 aunque la resolución parece que a igualdad de juegos xbox series queda por encima ir un poco mejor y ni apreciable al ojo humano en estabilidad fps tiempo de carga ray tracing la playstation 5 no tiene rival es lo que vemos juegos donde ninguno de los dos videojuegos ni en serie x y en playstation ya al 4k nativo y series x a lo mejor tiene siempre más de media una cosa así pero playstation tiene mejor fps tiene mejores tiempos de carga tiene mejor ray tracing iluminaciones ojo todas estas cosas fps todas estas cosas que lo con gamer decía que era mentira bueno aquí tenemos fotos con ray tracing no aquí lo vemos punto número 2 el dual sense jugar con este mando es una barbaridad creo que es lo más grande que tiene la nueva generación aparte de la velocidad y los gráficos y por mucho que pueda doler está muy por delante del de xbox es el único next gen de los dos señores yo todavía recuerdo los críticos esto que decían que el mando de la play 5 se la rompía ahí tengo yo mi mando nuevo sin embargo mi hermano que juega mucho menos que yo ya se le ha roto el gatillo de la equipo lo pulsa y ya el botón tarda 10 segundos sube para arriba que bueno son los mando de equipo vuelvo a repetir tengo yo un mando de la xbox one que me la compré que no la no la utilicé nada y un segundo mando que lo utilicé solo una vez una vez y lo jugado cuatro ratos en pc ese mando no tiene ni 20 horas de uso y está con drift y la goma del mando rota y la goma del stick rota señores qué buenos son por supuesto ese mando también tiene el auricular roto porque mi hermano se le han roto el conector de auriculares en tres mandos de la xbox en tres mandos en tres qué buenos son los componentes y los plásticos de la xbox increíble bueno punto número 3 el 3d tempest junto con los pulse 3d son mejores para juegos que lo tengan implementado que los cascos dolby atmos a pesar de esta decisión personal lo remarco porque ya sabéis cómo es twitter tengo que decir que equipo series x es una consola estupenda que me ha dado y me seguiré dando mucha alegría y ahora juego pero no tantas como playstation 5 y de ahí la decisión futuro de xbox con juegos como starfield a bow it de elder scroll fable hellblade indiana john pintan genial pero para playstation 5 horizon for buying west que es el año que viene god of war ragnarok que sea el año que viene final fantasy 16 que sea el año que viene forest poke que sea el año que viene strike ese no lo sé no sé ni qué juego es pero bueno el spiderman 2 que yo supongo que saldrá navidades del año que viene o marzo del siguiente el lobezno el proyecto y ver el proyecto magno etcétera etcétera señores con este post final del hilo un mensaje para la común y la comunidad fundamentalista hostia que épico de xbox siento tener ambas y preferir playstation 5 y no sólo por todos los juegos que obviamente son mejores sino por todo lo que ofrece para que la experiencia sea lo más gratificante posible y aquí si nos podemos mirar los comentarios seguro que habrá aquí más caspa señores habrá más caspa aquí ya están los pero es que bró pero es que bró es que no sé cuánto es que no sé cuánto soy imparcial pero bueno esto esto a mí me hace gracia dice alguien me puede aclarar al ir también en fps los juegos de playstation 5 es percibible o moves o molesto el desgarro de pantalla al no tener free thing o vrr o no se percibe a ver que voy a quitar la música voy a quitar la música voy a quitar la música vamos a ver este señor que lo que si tiene por aquí algo esto es troleo o qué es a ver no tiene perfil de nada de qué día que tiene señor vamos a ver andrés uve andrés uve me estás hablando de tecnología que se usa para los pc porque ni con una xbox 360 ni con una play 3 ni con una play 2 ni con una play 4 ni con una play 5 me ha pasado eso de desgarro en la pantalla y sincronías verticales para niños sub-nord y vale te estás dando cuenta de lo que estás hablando que eso sólo pasa en pc es donde están mal configurado la configuración gráfica monitores que son una puta mierda porque un monitor para que te vaya bien en pc que tienes que dejar una pasta increíble que no vale lo que te está ofreciendo te está dando cuenta decir esto es las cosas de la vida esto es cuando tú coges un producto como la xbox y te pone a poner nomenclatura y tontería que no valen absolutamente para nada y que es como cuando que decían el cerebro de la bestia el proceso señores el procesador blast el blast processing de la mega drive que eso ya no es que se es que dijera no es que estamos diciendo aquí poniendo los números por alto es que el blast processing de la mega drive ni existía ni existía ni existía eso viene a que un desarrollador dijo puf este chip este chip es explosivo de bueno que y se inventaron lo de blast processing como algo de marketing y aquí llega otro depende de qué tan acostumbrado tenga el ojo a las tasas de refresco si está acostumbrado a jugar 60 fps tal vez en pc y las caídas de frames especialmente de juegos que corran a 30 puede ser muy molesto y que arruina la experiencia toda esta gente no tiene ni una xbox ni una playstation y esta gente lo que juegan son en pc con tarjeta gráfica 1060 el que tenga más suerte con monitores con monitores monitores de los años 90 por decirle algo porque de verdad de verdad de verdad en toda mi existencia que recuerde yo sabéis donde la única la única vez que he visto yo que me haya pasado en un videojuego con todos los miles de videojuegos en mi vida que me ha pasado eso en el pc en mi pc el nuevo que tengo con la 2070 jugando con el televisor 4k que esa configuración en el televisor tuve que montar una para que eso se viera bien por el por culo que dan estas cosas esos problemas no son no existen en el mundo de las consolas eso no existe en el mundo de las consolas eso pasa cuando tiene un monitor de mierda porque para conectar un pc una tele de estas normales de videojuegos pues no es lo suyo no es lo suyo porque va a tener pero va a tener mil y un problemas mil y un problemas va a tener para configurar eso la que tuve que iría yo para configurar para configurar el recibil dos remakes para que eso fuera bien a 4k y que no la imagen no me se partiera que pasaran cosas así raras no me hará que tuve que liar que uno me decía que era mentira que no se que que no se cuanto por ahí tengo un video para que lo quiera ver bueno Willy casi 20 minutos no me enrollo más nos vemos weis gracias